En el acto han participado representantes municipales, además de familiares y voluntarios pertenecientes a la asociación ELA Andalucía, que han unido sus brazos en torno a la fuente. ELA son las siglas de la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica actualmente incurable que implica la pérdida progresiva de las células que controlan la actividad muscular voluntaria esencial, como hablar, caminar, respirar o comer. La causa de la ELA es todo un misterio y aparece de forma espontánea en el 90% de los casos. Solo un 10% se asocia a antecedentes familiares. Enfermos y familiares reclaman más investigación. Sobre todo investigación que necesitamos que el gobierno nos apoye, porque aunque somos un grupo minoritario necesitamos que nos ayuden para la investigación, porque sin investigación no hay solución. Lo que nos renta. Y sobre todo a todos esos guerreros que están luchando y todos los cuidadores que están con esos guerreros, que también son muchos. La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa más común y aunque no hay un perfil establecido claro, se puede diagnosticar a pacientes entre 25 y 80 años, que acuden al especialista tras observar signos claros como caídas, pérdidas de destreza en las manos o alteraciones en el habla. El apoyo de amigos y familiares y no perder el ánimo cuando aparece la enfermedad son, según Isabel Jiménez, enferma de ELA, los dos aspectos más relevantes a la hora de afrontar esta enfermedad. Más importante que nada, el apoyo de todo el mundo, de todas las amigas, de todos los amigos, eso es lo más importante. Y por donde quieras que vaya, que siempre hay una persona, aunque no sepan la enfermedad que tiene y nada más que te ven imposibilita, que te ayuda y eso es gratificante. A esa persona yo le diría que no piense en la ELA, que piense que la ELA es como una gripe y que se va a curar y que si no nos curamos, que tenemos muchos años, que hay mucha vida y que tengan muchísimo ánimo, que se lo tomen con mucha karma y que miren que cualquier enfermedad mata también. Hay que tener paciencia. Con el acto celebrado en la Plaza Alta, Algeciras se ha sumado a la campaña nacional de sensibilización Luz por la ELA. Se han iluminado de verde, esperanza, edificios emblemáticos y fuentes de todas las ciudades españolas.